Una vez más en la Sociedad Rural de Puntadín, yo le doy el gusto de poder conversar con Carlos Marván, de la consignataria Carlos Marván, Sociedad Anónima, Alberto Rodríguez, presidente de esta Sociedad Rural, Bruno Bianchi, representando a Jauri y Lourdes SRL, bueno, ante la proximidad de la tercera expo ternera 2015. Alberto, contame un poco de qué se trata esto. Bueno, buen día. Nuestra tercera expo ternera es una iniciativa que arrancó tratando de darle espacio a todos los productores del partido a que exhiban la producción en sus campos. Empezamos con terneras y ya lanzamos el año pasado a Vaquillonas para entrar y Vaquillonas con garantía de preñes. este año se convocó también a productores de reproductores que quieran venir a exponer como para agrandar el marco de animales a exponer. Y así mismo, todo lo que es ternera va a una jura que la barra realiza a Mario Castelo. Eso es el día sábado. Después de un almuerzo que va a ser al medio del día, se van a premiar los mejores lotes de ternera. van a competir productores y, por un lado, y si hay terneras que provengan de cabañas, no compiten contra los productores, compiten entre cabañas y entre vecinos. Y después se va a hacer el remate de todos los animales que vinieron a la venda. Las firmas que van a participar de la encargada de juntar los animales son, como lo dijiste recién, Carlos Marván y Jauregui Lorda con el representante Bruno Vivianchi. Ellos son los que van a hacer los encierres y encargados de hacer la venta en el remate. Bueno, Carlito, compartiendo con tus colegas de Branson y juntando una buena cantidad de animales, según lo que tengo entendido, ¿no? Que va a ser un éxito como el año pasado, seguramente. Sí, bueno, realmente es un gusto compartirlo con Bruno Vivianchi y con Carlos Sidoi, y bueno, por supuesto, con la firma Cabrera Guilherme Lorda. Bueno, yo ya creo que esto se va consolidando. Ya es la tercera expo, más o menos con alrededor de 600 vientres. Bueno, nos tenemos que repartir. El lugar de feria no es muy grande. Tenemos alrededor de 30 corrales que más o menos podemos recibir de alrededor de 300 cabezas cada uno. Bueno, en mi caso, yo creo que voy a tener alrededor de 150 terneras. Es una ternera negra definida, alguna ternera colorada de las razas tradicionales. También viene alguna Hereford. También viene alguna ternera para antorrar y alguna ternera preñada. Un poco, como te dije, esto se va... Se va ampliando el hecho de que el año pasado le dimos carácter de... Si bien se llama expo ternera, lo interesante era abrirlo un poquito a vientre, que es lo que por ahí está más demandado. Y creo que nos tenemos que ir amortando a lo que el mercado necesita. ¿Qué tal sería que estas sembras quedaran como reproductoras, que creo que es el objetivo que ustedes buscan, es decir, ir mejorando la genética del partido? Sí, el año pasado algunas terneras se fueron para madre. Vos sabés que, bueno, en el mercado a veces el productor está llevando, prefiere a veces vender dos terneros o dos terneros o dos terneros y medio y comprar una vaquillona preñada. Y adelantar un poco. El tema de la ternera, por ejemplo, para estas zonas es un poquito largo. Esperarla y hacerla la vaquillona nuevamente. Largo para que la compre. Y hay mucho productor que justamente sí puede guardársela y esperarla y evita un montón de gastos y movimientos. Vamos a preguntarle a Bruno cómo van a ser o cuáles van a ser las condiciones de venta. Bueno, vamos a estar vendiendo con los plazos normales, 30, 60 días de la ternera, pues es el que algún vientre tenga por ahí algo más de plazo. Tenemos que ver el tema de los reproductores, si se van a vender y con qué plazo. Hemos trabajado por ahí con algo seis cuotas. Podría ser que eso funcione acá. No está como conversado todavía, pero es muy probable que sea de esa manera para hacerlo accesible. Este año van a participar de la expo reproductores machos también como exposición, pero si está la posibilidad de venderlos, esos toros de bajo peso van a ser para Guaquillón y demás. Por ahí hay una manera de facilitar su comercialización es darle el tema de las cuotas. Con respecto a la hacienda, vamos a tener más o menos lo mismo de Carlos, unas terneras y Ibaquillona y me parece que por ahí el tema de los vientres tiene que ver con los estados de ánimo. Por ahí los dos años anteriores fueron un poco más duros. Me da la sensación de que este año empieza a haber ya ese estado de ánimo de gente preparándose para el final de esta pesadilla que llevamos que tienen como 12 años de vida y entonces bueno los siendo una más de la zona que lamentablemente se superpone con con otras para esa fecha pero bueno ustedes tienen un público especial a que siempre los acompañan. Gracias muchachos. Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno invitamos a todos los que les interese participar y venir a 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 que a 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 Son de excelente calidad, muy destacados. Así que bueno, están todos invitados y gracias por la participación.